vamos a ver el tremendo zasca de martín presa a juanma castaño le preguntaron por el barcelona le puso sabéis pero juanma castaño para pues humillar un poco al barcelona y le sorprendió de hecho le cortaron y bueno pues fue de visita al partidazo por el reciente fichaje de james y también por el partido de rayo barcelona y el zasca fue épico a la altura de que de zasca que la da también araujo recordando el error que tuvo en la champion y la ha llamado jaimito mañana como usted con la puerta si en principio tiene que decirle cómo hace esto de lesionar los lesionados las palancas los meter uno sacar otro es que eso es una maravilla esto es pues con muchísimo mérito es decir coger un equipo como ha cogido la actual directiva en la situación financiera que estaba el barcelona estabilizarlo porque estaba al borde de la muerte haber ganado una liga en este periodo el año pasado incluso pues dio la cara y no entró la de la champions pues por una jaimita de un jugador y recuperando económicamente y encima haciendo un proyecto tan importante como el de spa y barça y tan valiente que yo creo que va a poner para los próximos años al barcelona en otra dimensión pues mucho mérito todos los respetos y yo no me da igual comer yo siempre digo lo que pienso que me conozca lo sabe pero yo creo que en el barcelona se está haciendo un muy muy buen trabajo es decir lo que no puede ser de los salarios que se pagaron en el barcelona a la situación que se ve llevar barcelona yo incluso se lo comentan la anterior directiva y yo creo que están en una situación muy muy difícil pues haciendo un buen trabajo y consiguiendo buenos resultados deportivos enfrentándose seguramente al mejor madrid del al mejor madrid de la historia es decir porque porque la racha que tiene que está obteniendo el madrid últimamente a nivel uy se ha cortado se ha cortado la comunicación con 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 presa con el presidente nos vamos ahora a liverpool donde luis díaz dialesis mcallister el colombiano y argentinos son grandes amigos uno sabe el inglés el otro no lo podéis adivinar por los apellidos y bueno vamos a ver el momentazo en el que el argentino hace de traductor de su amigo los días que no se entera de nada yo sí que creo que tenía que poner un poco de interés en aprender en inglés y luego le da el mvp del partido no